La Fundación Eduardo Gallardo ha llenado de vida y alegría los aledaños de sus instalaciones con la celebración, un año más, de su tradicional potaja solidaria. Se ha podido disfrutar de bebidas y tapas a precio solidario y también se han puesto a la venta los adornos y manualidades navideñas realizadas por los usuarios. Unos objetos de artesanía realizados con enorme esfuerzo y dedicación, especialmente con las dificultades que tienen muchos de los usuarios, que sirven tanto para decorar como para realizar esta labor solidaria, puesto que contribuye a adquirir los materiales necesarios para poder seguir trabajando y creando cosas nuevas cada año. Un buen rato de divertimento donde las risas y las buenas charlas no han faltado, después de que se recuperara el año pasado y este no podía ser menos. Una barra y muchas ganas de diversión en lo que se ha vivido este sábado en los aledaños de la Fundación Gallardo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!